Así es, mi querida compañera, pero vamos con Gaby que nos tiene más información, Gavita, vámonos. Gracias mi querido Fabián, pues fíjense que avísele a William Levy y a David Cepeda, ya que salió quien los ponga en su lugar y se trata de don Héctor Suárez, y vea que fuertes declaraciones. Que se agarren los hombres guapos de telenovelas, pues el actor Héctor Suárez está en contra de estos actorcitos que solo venden físico y no talento. Pues muy mal, muy mal porque se ha desvirtuado y se ha prostituido el gusto de la gente, se ha equivocado, ¿no? Nos han dado cosas que realmente no existen. Si tú ves una simple telenovela, de pronto la prendes, cualquiera la que veas, y vas a ver llena de niños hermosos, bonitos y de gente muy bonita, y en la vida no es así. El actor posee una impecable trayectoria artística, por lo que si tuviera la oportunidad de aconsejar a los actores novatos, cheque lo que les diría. Todo aquel que esté dispuesto a dar la vida por esto, por esta carrera, si no está dispuesto a dar su vida y entregar la vida por esto, que se largue mejor y que no nos quite el tiempo, y no quite el tiempo a gente que tiene que estar aquí, que sí tiene talento y posibilidades para hacer esta carrera, ¿no?